primero que todo un abrazo bien fuerte para todas ustedes y todos ustedes yo que el corazón me estallaba alegría con tantos mensajitos tan lindos muchas gracias pase un cumpleaños muy muy chévere en familia lo más de lindo ok muchas gracias y perdonen por responder solamente esta mañana los mensajitos porque de verdad apague el celular por un rato ayer ok escucha se escucha qué dices ingrid que si te estamos escuchando muchas gracias ok bueno yo creo que es importante dedicarle tiempo dedicarle tiempo a buscar trabajo y yo quiero invitarlas invitar a ustedes a que piensen sobre algunas clases para un poquito filosóficas pero basado en eso vas a ejecutar tu aplicación vas a ejecutar tu hoja de vida vas a ejecutar con unos valores que tienes muy presentes eso te va a llevar a que a que hagas una presentación muy buena una baja de vida muy buena o que no dé mucha importancia a eso entonces pero yo los invito a hacer lo siguiente voy a dialogar con una persona quiero quiero poner dialogar con una persona para poner tenemos más o menos un diálogo así no sé claudia quieres dialogar quien desea bueno lo que necesito es un buen internet para poder bueno imagínate imagínate una cosa yo solamente quiero que me responda si estás entendiendo bien o si alguna cosa está como complicada ok cuando se trata de aplicar por trabajo me gusta pensar en varias cosas tratamos el sistema ayuda y tratamos el principio de pareto lo podemos repasar bastante yo creo que es una cosa que es esencial para entender otra cosa que me gustaría entender es lo siguiente cuando tú haces una venta cuando tú quieres vender algo digamos que vas a vender tú hiciste un bizcocho y lo quieres vender o ese es un ramo de flores y lo vas a vender por lo general qué es lo que haces con ese ramo qué es lo que haces con ese producto claudia qué harías con eso primero bueno lo muestro y trato de mostrar todos los beneficios que pueden obtener teniendo ese producto precisamente muy bien me encanta me encanta sobre todo demostrar lo que el ramo no que eso sino los beneficios que le va a traer eso entonces nosotros a veces nos olvidamos de argumentar a base de los beneficios y me estás preguntando tal vez porque estás hablando de ventas y estamos hablando de aplicar aplicar por un trabajo que en relación tiene eso de vender y aplicar con trabajo que te parece todavía me parece igual porque nosotros estamos vendiendo nuestra nuestra profesión o nuestro quehacer no más allá de estamos queremos vender nuestro producto sería la herramienta que tenemos para trabajar ya sea como entonces bueno eso hay que hay que venderlo precisamente yo creo me parece estoy muy de acuerdo contigo hay hay gente que si yo yo no me vendo yo no soy así yo tengo unas son petulancias tontas porque si estás exactamente haciendo lo que tú hagas decir tú estás vendiendo tu tiempo estás vendiendo tu capacidad de trabajar estás perdiendo tu motivación estás por prácticamente una venta esto tienes dos un producto y alguien quiere tener ese producto y tú le pones un precio se ponen de acuerdo una venta y así está bien con la sol con el trabajo tú tienes un producto y ahora se me trata de que si vas a poner ese ramo de flores y vas a contar los beneficios que trae ese ramo de flores a quien lo compre vas a tratar de enfrentar la mejor manera posible pero tampoco te vas a inventar cosas que se va a pasar por de por vida contigo alguna cosa así que no sea la realidad y que sea mentira no te vas a quedar en el ramo de lo que es la verdad presentarlo en la mejor manera posible no entonces estamos estoy de acuerdo estamos haciendo una venta de nuestras capacidades de nuestra profesionalidad de nuestra preparación de estar preparado a dar un producto a dar un tiempo hacer un esfuerzo hacerle algo en la compañía estamos vendiendo una cantidad de cosas yo llegué a pensar esta mañana que las ventas más de las ventas de las decisiones más explícitas de la vida son casarse tener hijos y tomar un trabajo pero para un matrimonio hacemos unas preparaciones con el vestidito y con las florecitas y con todo se dan unas preparaciones increíbles para tener los niños ya cuando ya la mamá está embarazada se compra camitas pero para buscar un trabajo a veces los champoneamos entonces por ello yo digo vale la pena enfocar y dedicarle mucho tiempo a cómo buscar un trabajo te parece y por supuesto ok entonces es una de las decisiones más grandes que amó otra que no sea por toda la vida que solamente sea por un limitado tiempo pero también es tiempo de vida es lo más valoroso que tenemos es darle a alguien que estoy comprando yo al decidir si voy a trabajar con esta persona va a trabajar con este equipo voy a trabajar con esta estoy comprando posibilidades de y holandita apaga tu micrófono por favor holandita ok estoy estoy vendiendo la posibilidad o comprando la posibilidad de oportunidades para el futuro de superarme de tener una seguridad de tener un jefe que sea amable conmigo que sea justo que sabe formar equipos que yo le pueda tener la confianza que él me va a guiar porque me va a ser la guía entonces estoy tomando una decisión muy 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 fuerte y de gran de gran repercusión para mi vida aunque solamente sea por un par de meses y a veces nosotros pensamos que solamente a nosotros es un trabajito así pero ese trabajito se puede venir otro trabajo y otro trabajote y vuelvo es una profesión y al mismo tiempo que yo estaba no hay solamente me quedo medio año ha ocurrido muchas veces te quedas 30 años después de darte cuenta que estuviste muy bien en esa compañía vale la pena sentarse y dedicarle un poquito más de tiempo a la cosa está de acuerdo claudia sí sí totalmente de acuerdo además de tener un trabajo implica para uno en su vida personal una seguridad económica tal vez y bienestar en general porque eso indirectamente después actúa psicológicamente en las personas cuando no tienen un trabajo cuando tienen un trabajo más remunerado o que no les gusta la cantidad de cosas depende de tu felicidad que te hagas respetar ser una persona respetable la felicidad de tu familia la satisfacción entonces hay mucho por eso yo dedico estos pocos minuticos que comenzamos ahora para decir pongamos la atención además es una cosa que tenemos que entender tú no aprendes a hacer una hoja de vida tú lo aprendes a hacer una 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 carta de de motivación tú sigues toda tu vida aprendiendo cómo hacerlo posiblemente mejor más corto más preciso más impactante más adaptado a mis conocimientos a mis debilidades a mis posibilidades a mis deseos bueno voy a seguir mostrar voy a volver a mostrarles lo que ya decimos claudia algún comentario respecto a eso no me parece muy bueno todo toda esta herramienta que usted está nos está explicando gracias a tamara no y este que no solamente a ella le va a venir bien sino al resto de la gente y yo creo que esto es una buena herramienta que se puede utilizar en todo el mundo así que gracias por todas estas enseñanzas es también un buen punto querida claudia tocas un punto es una cosa que se puede utilizar en todo el mundo es internacional claro que las las diferencias de cómo aplicar en cada país según la idiosincrasia la mentalidad de la gente donde vas a trabajar la compañía en que la vas a trabajar es una compañía moderna hace todo digital es una compañía más tradicional hace cosas por escrito se escribe diferente el comportamiento es diferente la apariencia diferente unas compañías puedes ir en zapatos tenis otras y en blue jean otras te vas pero vestido con un poco con vestido corbata lo que sea no más exigente más elegante entonces es una cosa hasta cierto punto muy internacional por eso es que llegamos a esto estamos hablando de alemán pero un momento de otro estamos haciendo cosas en español que al ejecutar las bien en nuestra mente creo que fue confucios que dijo una vez pensar bien cien veces actuar correctamente entonces nos va a llevar mucho más tener los los conceptos muy claros los pensamientos muy claros nos va a llevar mucho más rápido al éxito ok claudia te agradezco mucho hacerme un poquito así como ayuda con diálogo porque no me gusta demasiado ese monólogo hablando lo solito ahí bueno entonces cualquier otro comentario con mucho gusto o si no voy a a compartir mi pantalla y vamos a ver las hojitas que ya vimos en algún momento o otro que ustedes les parezca ahí me interesa todavía me interesa algo tengo una preguntita una inseguridad entonces me dicen prende su micrófono y me gustaría que nos explicaras o que nos comentara o algún comentario sobre eso muy agradecido ok bueno entonces algún comentario si no comienzo por compartiendo pantalla la victor acaba de entrar entonces compartimos pantalla y vamos a ver esta, voy a ver si logro esta vez Ukraine esto es時候 point ok, entonces comienzo a repetir rapidito pero párenme por favor si tiene alguna pregunta, algún comentario con mucho gusto bueno, se trata de hacer muchas cosas, no desesperarse no llegar a desesperarse sino pedir ayuda o darse uno mismo ayuda, hay muchas posibilidades increíbles en lo que Angelito también siempre enfatiza en las redes en la vida digital, hay una cantidad de posibilidades que uno se puede buscar la ayuda, hay formatos como hacer una hay un momentico esto que está bien, ustedes que están viendo en este momento perdón Angelito, ¿me ayudas? unas escuras, más como de porcelana yo no sé cómo es unas imágenes de la prehistoria y algo así no, esas son esas son mis esculturas esa es la palabra no, esas son es que no es que traté solamente de hacer la ventana que nosotros necesitamos para trabajar lo que pasa es que las esculturas están en la misma en el mismo archivo donde están las imágenes de las clases sí, sabes qué pasó yo cuando estuve un poquito libre mi hijo le tomó fotos a las esculturas que yo hice y las quisimos hacer una pequeña presentación de ellas como y cuando la terminé de hacer me di cuenta que no puedo pasarla de un lado a otro sin que se borre el formato entonces por eso quedaron ahí voy a tratar de hacerlo bueno vamos a hacer ahora sí deben estar viendo ah esto ok entonces se trata de que es mucho trabajo no desesperarse no tratar de llegar a desesperación sino buscarse ayuda ahora están viendo la palabra help ¿no? que es ayuda antes de que te ahogues en papeles ayudar buscar la ayuda en internet buscar la ayuda con amigos buscar ayuda con conversación y llegar a tener una idea entre más gente se ponga juntos más ideas vamos a tener no se trata de tener una idea para tu hoja de vida sino tener 15, 20 pequeñas ideas que las implementas a una estrategia muy muy como con mucha repercusión para ti ¿no? que te represente y este dibujito me parece esencial aquí abajo porque es una evolución entonces lo que estamos haciendo cuando Tamara me dio la carta de ella yo la tomé en manos y lo primero que vi es la óptica como les decía ¿no? yo estaba viendo la óptica vamos a ver aquí aquí la óptica la óptica y de eso comencé a deducir cosas ¿no? ahí mira ahí está la óptica entonces comienza primero con la óptica después comienza a analizar los textos ver el formato ver los argumentos cambiar pasar tal vez al otro idioma volver a tener en cuenta a Ida ¿no? y a Ida mire aquí está atención atención interés deseo y actividad acción eso ya lo vimos ¿no? que en esta carta que terminamos haciendo en alemán aquí está llamando la atención aquí está llamando al interés aquí está creando un deseo y aquí estamos pidiendo una actividad eso es precisamente la actividad que nosotros queremos que es la actividad que nosotros queremos si describimos a alguien que nos dé trabajo Susan Catarina ¿qué piensas? Catarina ¿estás con otros? no se fue Isis ¿estás con otros? sí profe le estoy escuchando pero digamos cuando tú le escribes a alguien pidiendo trabajo ¿qué actividad esperas que esa persona o esa entidad haga contigo? que se interese obviamente que se interese primero por mí ¿no? por mi prospecto entonces bueno esa es parte de la actividad ¿qué más deseas de ellos? el puesto el dinero bueno el puesto ¿tú quieres que ellos que ellos tengan en cuenta que tengan en cuenta que entren en el diálogo contigo que te escriban que te den la oportunidad de por lo menos presentarse ¿no? es lo mínimo que quieres tú de ellos claro que el puesto sería aún mejor ¿no? entonces por eso le estás pidiendo una actividad a ellos ¿no? por favor escríbame ayúdeme a cumplir con ese sueño de vivir en Alemania ¿no? mire yo nunca había visto una carta de motivación que comenzara con una pregunta ¿eso es usual hacer en cartas de motivación allá en Alemania? pues sabes que no es usual pero como que lo usual se pasa intercibido tenemos que llamar la atención de alguna manera si tú preguntas si tú comenzas con una pregunta claro que vas a llamar de alguna manera la atención porque no lo esperan entonces hacer algo positivo pero tal vez que resalte de alguna manera y yo creo que lo que pasa es que al hacer estas dos preguntas vamos a leerla en español ¿no? ¿las tenemos en español también las preguntas? no sé yo creo que no las hicimos en español es como si fuera muy demandante hacer una pregunta algo así siento yo que es como muy demandante pero yo tengo una amiga que ha hecho su carta de motivación para la universidad pero obviamente no es lo mismo ¿no? pero yo le dije ¿tú pondrías preguntas en tu carta de motivación? ¿o pusiste? y me dijo no, no puse y aún así obviamente la aceptaron pero yo digo que es extraño pero está bien es un método nuevo bueno no es un formato común y corriente estamos tratando de hacer algo que resalte de alguna manera pero en un momento si tú le preguntas a una entidad que está buscando desesperadamente enfermeros en Alemania y tú le preguntas que ellos que si de verdad necesitan a alguien que se implemente mucho más rápido y muy flexible y muy profesional lo estás poniendo a leer eso en un plan mental que tú eres la persona que tú eres que de verdad ellos necesitan entonces tú lo que haces es ponerte mentalmente como empatar con ellos prácticamente a hacer la pregunta ¿no? sí no, mira lo común y corriente y si es esto te voy a mostrar lo que es común y corriente esto es lo común y corriente que alguien escriba y comienza a escribir sobre sí mismo lo que yo les contaba tú te encuentras a un tipo en un bar y él solamente se la pasa hablando de sí mismo y qué cosa tan canzona ¿no? no, se pone canzón yo hice yo hice yo hago yo puedo yo quiero yo quiero ¿no? entonces mira esto es lo que por lo general se hace ¿no? hablar de usted como compañía cuatro veces y hablar de yo 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 treinta veces y nosotros queremos romper ese círculo vicioso y llegar a una carta de que además son menos mira aquí lo rojito es hablando de la compañía hablando de las necesidades de ellos como compañía y lo verde son cuando yo hablo de mi parte como es lo hace Tamara ¿no? Tamara habla de sí en esta carta catorce veces y trece veces de usted refiriéndose a la compañía refiriéndose de que tú quieres llegar a una decisión que sea de beneficio para ambas personas claro eso tiene un impacto psicológico también creo porque usted aparte de no entrar en el yoísmo que normalmente escuché que el yoísmo no genera empatía con el grupo o sea con las demás personas si tú hablas mucho de ti nunca generas empatía entonces y también vi que hizo como un juego psicológico con lo de no decir no como que nada negativo todo a lo positivo y puedes decir no pero de una forma en que lo estás diciendo positivamente eso me parece interesante también digamos si tú puedes si tú en lugar de decir yo busco trabajo tú puedes decir ustedes necesitan a alguien a un empleado como a mí entonces estás diciendo lo mismo pero estás ya llegando al punto la ventaja de ellos entre más ventajas le representen a un empleado pues más más para estar aptos de darle el contrato ¿no? ok bueno aquí dice aquí dice gracias Isis aquí dice no tienes toda la razón al preguntar si comenzar con una pregunta o dos preguntas es una cosa que se hace con común y corriente es algo que 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 rompe la la monotonía de como siempre llega ¿no? damas y caballeros me gustaría hacer algo un poco diferente pero positivamente para llamar la atención y para entrar y lo que tú también quieres al mandar una carta es entrar en un diálogo no se trata inmediatamente conseguir un contrato con todas las de la ley sino entrar en un en un contrato en un diálogo en el cual hay intercambio de razones de 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 argumentos por los cuales esa persona que hace jefe personal o que hace la decisión se dé cuenta ajá Isis Rojas es la persona adecuada para esa tarea me da la confianza necesaria y tú lo mismo tú también estás a la vez si es verdad esa compañía por la cual quiero trabajar ¿no? entonces esos aspectos no no traten de no tratemos de decir bueno tiene que ser uno uno a uno de uno se toca hacer así no son solamente posibilidades adicionales de cómo hacerle ¿no? si tú prefieres comenzar con algo cosa con predecir frente digamos teniendo puedes comenzar tu carta de motivación Einstein llegó a decir tal y tal cosa y eso me ha gustado toda mi vida y así es que soy yo puedes decir no o el capitalismo mundial va para adelante porque hay compañías como las de ustedes que son bien manejadas entonces estás poniendo tú el diálogo en un ¿cómo se llama? en un área un poquito más elevada que solamente ir a pedir trabajo ¿más o menos así? ¿bien? ok bueno aquí les hice una pequeña comparación pero no vamos a hacer vamos a primero atrás lo que ya hicimos lo que ya hicimos ok porque han llegado cosas nuevas entonces nosotros tratamos el modelo de AIDA hay preguntas sobre si hay alguna duda prenda su micrófono diga yo no entendí nada de un hijo en la plata como quiera ¿y lo que quiere decir Atención, Interest, Desire, Action lo saben en español Yolandita ¿me puedes decir qué quieren decir esas cuatro palabritas? Si Yolanda no entra tal vez alguien diferente ¿quién quiere decirme el significado de esas cuatro palabras? Atención, Interest, Deseo, Acción eso Angelito por favor de nuevo Atención, Interest, Deseo y Acción exactamente la atención sobre tu manera de presentarse el interés por tu persona por tus calificaciones el deseo de llegar a un contrato contigo de ser parte de que seas parte del equipo y la actividad es tomar contacto contigo o escribirte o darte un visto bueno o mandarte un contrato o lo que sea eso depende a qué estado del diálogo se está entonces ¿Pareto? ¿quién se acuerda? ¿quién me puede explicar en pocas palabras qué quiere decir Pareto? ¿de dónde viene? Bueno, su filosofía es que si nosotros hacemos un esfuerzo para conseguir una meta de pronto lo hacemos con todas nuestras mejoras intenciones pero trabajando fuerte pero Pareto en sí su aplicación nos induce a trabajar inteligentemente no solamente trabajar fuerte sino trabajar inteligentemente en el fondo eso es muy perfecto perfecto me encanta la deducción a tomar prioridades prioridades en las cuales a sentarse antes de comenzar el día laboral es decir cuáles son las 20 actividades que voy a hacer hoy entre hacer fotocopias conseguir papel conseguir lápices limpiar mi escritorio y todo o hacer una llamada contabilita a la agencia entonces esa es el 20% esa llamita por teléfono pero que va a tener tanta repercusión como 80% de tus resultados muy bien si no hay preguntas aquí sigo esta es la carta que me llegó de una persona que dijo que ya había mandado como 30 40 50 aplicaciones y no le contestan y mirándolo bien esta es la razón por la cual ya lo había dicho él habla solamente de sí de sí de sí sus exigencias sus necesidades sus sueños sus deseos sus implicaciones para tomar el trabajo y cuatro veces habla sobre la compañía que era ebay entonces claro que eso no creo que que es muy ameno para alguien que lo está leyendo además del formato ¿no? el formato así como un bloque en lugar de hacerlo un poquito como más más oxigenado que lo puse de esta manera ¿no? que esto es un bloque que es un poco difícil para leer teniendo en cuenta que la persona tiene sus 50 60 70 aplicaciones que leer ¿no? que obviar ¿no? entonces eso para ponerlo con mucha con mucho énfasis en saludar decentemente dar tres o cuatro argumentos pedir hacer el pedido es action hacer el pedido diga por favor llámeme por favor escríbame por favor déme la oportunidad ¿no? ¿ok? yo creo yo creo que desde el impacto que debe de este aplicar quien está optando por una por un puesto es desde el primer momento ¿no? desde el primer momento entonces cuando alguien ve esta primera imagen en este bloque central grande escrito así ¿no? pues entonces ya tiene ya se forma una idea muy rápido así a la velocidad eso también o sea tiene que ver mucho sí me parece me parece un buen comentario ¿por qué Angelito? porque el americano dice you never get a second chance for a first impression tú nunca recibes una segunda oportunidad para hacer una buena impresión buena primera impresión la primera impresión solamente se hace la primera vez de ahí en adelante ya trata uno de arremendar o de mejorar o de empeorar o de lo que sea pero la primera impresión se hace en ese momento entonces prácticamente esta es la cara que le estás presentando a la compañía al que va a decir sobre tu próximo trabajo entonces que sea amena y que sea clara y que sea bien estructurada aquí estás diciendo prácticamente aquí estás diciendo yo es una persona que solamente se interesa por mí mismo y el esfuerzo que usted se haga entenderme no me importa perdona un pepino ¿no? no me importa si usted me entiende o no lo importante es que yo le digo lo que yo puedo y si es difícil de leerlo es cosa suya entonces no te estás importando por la compañía aún al ponerlo así de una manera clara que digamos un momentico que la persona pueda con mucha claridad ver los argumentos ver la saluda ver el día de despedido pues yo creo que es mucho más ameno ok entonces volvamos a en qué estábamos otro de los errores que nosotros solemos cometer y siempre digo es que escribimos para nosotros o yo escribo para mí no escribo para el 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 que va a leer tal o cual cosa o sea no no eso es fundamental también tener tener en cuenta en qué situación está la persona que yo solamente yo estoy trabajando con mi aplicación tengo todo el tiempo de la vida para decidir cuándo la mando yo soy el que la tengo en mano pero la persona que la está leyendo está delante de una columna de 40 aplicaciones y le toca llegar a leer eso y a decidirlo ok del orden lo teníamos claro motivación escriben la carta de motivación Lebenslauf la hoja de vida Säugnisse son las calificaciones diplomas diplome Abschluss son los exámenes pasados y referencias son las referencias que tengas entonces prácticamente esto tiene que tener un orden lógico entonces déjenme explicar las flechitas rojas y las amarillitas lo que tú dices en tu carta de motivación está respaldado por lo que has hecho en la hoja de vida entonces prácticamente la hoja de vida está comprobando prácticamente que tienes que tienes un currículum que has tenido un recorrido profesional que te lleva a poder afirmar que tú eres capaz de ocurrir de hacer esta tarea y lo que está en la hoja de vida cronológicamente digamos comenzando desde lo más reciente hasta lo más antiguo está exactamente en el mismo orden respaldado con tu documentación que son los documentos que son los diplomas las calificaciones los exámenes hechos las referencias ¿no? todo homologado se supone ¿ok? y en tu carta de referencia en tu motivación scriven imagínate que tú has hecho miles de cosas tienes una cantidad de documentos ¿no? para que la persona no tenga que ver todos esos documentos y leer una hoja de vida increíblemente larga le vas a decir si usted se pone a ver prácticamente le dices informalmente está diciendo si usted se va a ver mis documentos y va a buscar el por qué yo soy apropiado para la tarea va a encontrar tal y tal y tal cosa entonces aquí en tu carta de motivación le das un pequeño resumen de lo que aplica a la tarea que quieres coger al trabajo que quieres coger lo que aplica en ese momento si está buscando alguien en China y tú sabes hablar chino él vale la pena no que él tiene que buscar por aquí los documentos que alguna vez hiciste un curso chino sino ponerlo ya en la primera página pero si sabes hacer bizcochos deliciosos y lo que están buscando es un zapatero pues no vale la pena pues aquí en la primera página si usted se pone a leer todos mis documentos se va a dar de cuenta que sé cocinar lo más de chévere si no le vas a poner lo que es esencial aquí en la carta con esta le estás marcando el ojo a lo que es esencial y con esto estás argumentando tu hoja de vida tu carrera que lo has hecho de una manera profesional que has tenido tus tus diferencias con la vida con tu bueno uno va evolucionando entonces si digamos hay un cambio si tú comienzas como enfermera y después te dices ser peluquera pues por lo menos eso crea una pregunta una interrogación aclara esa interrogación yo estuve enfermera pero me pareció una tarea bla 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 que no aplica a mis talentos y me siento mucho más feliz trabajando en una peluquería o lo que sea entonces explicar lo que en el Lebenslauf en la hoja de vida dice ok yo voy a preguntar ahora a alguien que no ha participado hasta ahora Anita Jiménez por favor ¿está claro esto hasta ahora? o alguna preguntita profesor sí está claro por lo menos yo lo entiendo perfectamente bien ok bueno algún punto que crea un interrogativo una irritación y lo que estoy diciendo me lo tienen que decir yo pienso que en la parte de referencias es muy importante profesor ¿por qué lo pienso así? por la experiencia que yo tengo he sido gerente de recursos humanos y nosotros todo lo que usted ha comentado y lo que está diciendo eso lo he utilizado yo muchísimo en la práctica ahora cuando por ejemplo en el caso de Tamara que le entiendo no sé si será así que ella sí tiene la experiencia pero no la documentación así lo entiende y si no corrige ¿verdad? eso es eso es muy importante ¿verdad? lo que es la parte de motivación y lo que es la parte de las especificaciones de lo que de lo que nosotros queremos como empresa y cuál es el candidato ideal ¿verdad? porque todo la parte de recursos humanos tiene esa parte de tener eso psicológico ¿verdad? se adquiere con la experiencia pero también el soporte de eso son las evidencias y las evidencias o sea ¿cómo se preparó usted técnica o profesionalmente para tener esa experiencia? la experiencia vale mucho profe eso es indudable pero lo soporta los estudios que usted tenga como referencia sí muy bien y para mí eso es fundamental eso es lo que yo podría decir de verdad muchas gracias Anita en el tema de de diplomas referencias y cosas por decirlo tener que tiene un poquito un aspecto diferente digamos si comparas la manera de trabajar en latinoamérica o en colombia digamos con alemania hay diferencias ¿no? aquí por ejemplo para un trabajo de alta alcumia de alta posición académico se usan muchas referencias o si llega a tener una posición muy alta ¿no? entonces ahí puedes mandar referencia referencia que en alemania se dice yo tengo al señor ángel rea que fue mi jefe en los últimos tres años y él es el presidente de tal y tal compañía y él está preparado a decir algo positivo sobre el personal entonces lo has consultado ya con ángel le has pedido su autorización y todo pero eso hace una pequeña parte para las aplicaciones común y corriente aquí en alemania hace una parte solamente de ese cierto nivel en adelante ¿por qué? porque las relaciones públicas las relaciones humanas son un poco diferentes aquí en alemania ¿ok? lo voy a explicar un poquito más tarde bueno profe dígame una pregunta profe dígame supongamos usted dijo que en la carta de motivación tendríamos que explicar por ende si supongamos cambiamos de digamos de enfermera a peluquera tenemos que explicar ahí un poco por encima el motivo ya pues yo creo que es una de las cosas más importantes de no dejar claroscuros en una hoja de vida entre más claroscuros dejes en la hoja de vida ¿no? digamos ay esta persona está digamos haciendo fisioterapia y después se mantuvo en listería y eso ¿qué ocurrió? entonces si tú no quieres que la persona primero que todo se ocupe de preguntarse de interrogarse esa cosa o se invente alguna respuesta entonces entonces dale la respuesta que tú quieres que ya tenga que sea la verdad que sea yo estuve muy dedicada pero por alguna ¿por qué razón? entonces yo o lo explicaría aquí si es esencial para el trabajo para esta posición pero si se explica aquí mismo en la hoja de vida diciendo por ejemplo yo digamos tengo un espacio de tres meses en mi hoja de vida que no tengo ninguna ocupación entonces la persona estará pensando ese tipo o perdió el trabajo estaba de vago no quiere mencionar que hizo los tres meses pero si yo explico que después de haber estado siete años en Europa fui tres meses a visitar mi país a visitar mi familia le quito la interrogación le quito la pregunta a la persona y le quito la oportunidad que piense mal ¿entiendes? entonces o lo explicas aquí si es esencial para la tarea pero digamos digamos que comenzaste que hiciste digamos seis meses meses de au pair de niñera en Europa para aprender francés ¿no? pero no es esencial para la tarea pues no es necesario aquí lo va a encontrar en la hoja de vida ah estuvo tres meses y que estuvo haciendo ah estuve niñera en París o en el sur de Francia aprendiendo francés ok está bien ¿no? entonces no es una una pregunta que arde no es no es de gran peso piensa en pareto ¿no? piensa en pareto ahora si llegas digamos a especializarse en algún tema ¿no? estás en la enfermería y llegas a cardiología entonces ahí sí puedes explicar el profesor tal y tal tal de la cardiología le llamé la atención mi manera de trabajar y me apoyó mucho a especializarme en la cardiología entonces es una cosa que para esta tarea si es de de interés ¿no? bueno me gustaría gracias Ruth quedó quedó respuesta quedó clara la respuesta ok bueno tú tenías una preguntita que me gustaría responder no soy capaz en este momento tal vez pero me gustaría responder que si cada que si cada carta de de motivación tiene que ser diferente yo me quedé un poquito pensando sobre esto y te voy a dar uno que otro ejemplo donde vas a darte cuenta que vale la pena los datos que das dependen mucho de lo que quieres atraer es como si estás pescando ¿no? si quieres pescar un pescadito chiquitico tienes una carnada chiquitica tenemos pescado grande pues la carnada tiene que ser grande y depende del sabor lo que al pescado le guste siempre hay que pensar que le gusta al pescado no al pescador ¿no? bueno estamos en esto ahora esto es importante para Tamara pero para el resto también Tamara me dijo que ella no es una crítica es solamente una posibilidad de hacerlo un poquitico mejor ella me dijo no tengo no tengo con quien a quien ponerle esta mi carta iba dirigida a señoras y señoras ¿no? a quien corresponda aquí ¿me acuerdan? que yo dije entre más personal mejor entonces ¿por qué? porque se trata de un sistema en esos sistemas es difícil llegar a un contacto personal pero no es imposible y lo que le contaba es que yo me metí a esa carta que ella me mandó y me di cuenta lo siguiente tú entras aquí Europa la movilidad la movilidad personal y comenzas a leer un poquito y aquí en la parte derecha dice con mucha facilidad ponerse en contacto con servicio de asistencia chatear con considero de Ores entonces claro que se oye diferente a quien le interese esta carta o según la charla con el señor tal y tal de su compañía el 17 de noviembre nos pusimos de acuerdo que para papá para papá para papá entonces tiene un impacto completamente diferente ¿no? ok bueno esta es la hoja y esta es la escrita de la derecha abajo y que vale la pena entrar en un en un en un diálogo ahora esta carta me la mandó Eduardo creo que estás con nosotros Eduardo Eduardo ¿estás con otro? si, si profesor esta fue la que tú me mandaste ¿no? ahora te vas a dar cuenta y esto es un púntico que solamente yo utilizo las situaciones que pasan en la vida solamente para para tratarte aclarar algo esto que ustedes están viendo le hace injusticia a la carta que Eduardo mandó ¿por qué? se ve no se ve muy bien ordenadito ¿no? así la mandó él y así le llegó el texto a mí no no es verdad así llegaría el texto si no haces una PDF no es verdad así no me llegó el texto lo que pasa es que yo de la PDF yo la copié y para poder elaborar el el texto que él escribió por favor no traten de leer el texto solamente concéntrese en la en la en la imagen de la carta pero ¿qué pasa? esto es para explicarles lo siguiente si tú mandas una carta de aplicación por lo general hoy en día en email hazlo siempre en formato PDF ¿por qué? porque tú haces una carta muy muy bonita la formas así con renglones con puntos con separaciones no el formato muy bello y lo que pasa es que al pasar a otro formato se desbarata completamente y queda solamente el texto todo unido y no se ve tan atractivo como eso le pasa a muchísima gente porque o mandan un Word ¿no? el el formato Word o lo mandan el texto así nomás en la email entonces siempre hacer un PDF entonces por lo general estoy hablando de una de una aplicación en general no de sistema vas a mandar cuántos Eduardo ayúdame cuántos PDF vas a mandar en un email adivina si no sabes adivínalo tienes que prender el micrófono o si no yo creo que serían tres ¿no? ok Ruth estoy con Ruth tres otro con el currículo y otro con las notas no sé digo yo perfecto me parece genial si tú mandas tres uno el motivación scriven ¿no? uno con tu con tu hoja de vida y otro con las calificadas me parece genial ahora que digamos si tienes un currículo bien pesado con muchas documentaciones vale la pena separar estos dos ¿no? pero si tienes la posibilidad de hacer la hoja de vida y las calificaciones en uno necesitan entonces solamente el motivación scriven que es la carta de motivación y el segundo con la hoja de vida respaldada cronómicamente por los pero me parece en general muy bien tres y ¿qué toca observar para mandar un email? ¿quién puede decirnos? al mandar un email ¿a qué tienes que poner cuidado? al correo si el correo tiene que ser perfecto ¿pero qué más? tienes que ponerle cuidado hay que mandar hay que mandar el asunto el asunto ah bueno ponerle ponerle en el asunto que se pueda identificar exactamente como la situación personal tuya ¿no? tiene tal vez un nombre alguna persona el asunto me parece muy bien no lo que yo quería pero me parece muy bien Osvaldo lo que yo quería acentuar es que nunca una mail debe pesar más de unos seis megabytes no sé cómo se dice en español megabytes en B megabytes ¿no? sí señor y al hacerlo pdf vas a controlar muy bien vas a ver cuántas megabytes tiene la email ¿no? ¿ok? bueno vamos a devolver entonces esto fue dígame en la hoja de vida cuando uno tiene muchos años de experiencia y además más que nada la capacitación ¿no? durante esos años por ejemplo yo hice muchas capacitaciones estudios posgrados y termina haciendo un muchas hojas siempre hay que poner toda toda la capacitación desde en mi caso por ejemplo desde 1997 o hay que priorizar los últimos cinco años o hay alguna normativa su mercedes su mercedes es una bebecita comparada con este añejo con este dinosaurio que le estaba dando oiga yo comencé yo comencé en 97 yo comencé el 70 imagínate entonces buena pregunta el 70 comencé yo muy buena pregunta por lo general no es esencial que pongas todos los diplomas que pongas todas las constancias depende de lo que quieres si tú quieres demostrar que toda tu vida es yendo profesionalizándose en cosas esenciales para tu carrera lo haces si quieres poner el enfoque eso es tu decisión poner el enfoque en tres diplomas que son esenciales pones solamente los tres y les avisas ahí puedes poner la carta de motivación o en la hoja de vida solamente incluir los tres los tres diplomas específicamente esenciales para esta tarea pero con muchísimo gusto les puedo mandar el resto de otras aprendizajes que hice y todo en su vida entonces les estás ayudando a tomar una decisión no los estás obligando a ver 70 páginas sino le estás dando la opción entonces lo puedes hacer así o lo puedes hacer así eso es decisión de cada uno pero bueno charlarlo en grupo ¿ok? Muchas gracias con gusto ahora miren esto esto me parece esencial siempre y cuando sea posible siempre y cuando sea posible entrar en diálogo con la compañía con el jefe la oficina Anita Jiménez los de los de recursos humanos entrar entrar en diálogo y en el caso de 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 Tamara ellos mismos dicen les animamos a seguir consultando las ofertas el portal europeo ellos quieren entrar en un diálogo entonces bueno que no puede ser no tal vez es el diálogo con tu futuro jefe pero ellos mismos están dando la signal que queremos dialogar con usted para que nos ayude usted en diálogo encontrar el trabajo esencial bueno la mejor batalla es la que no quieres no tienes que pelear algo así se traduce no sé en alemán me conozco ese dicho pero en español no me funciona la mejor batalla es la que no tienes que pelear porque quiere decir si tú ganas la guerra sin tener que pelear la batalla ya ganaste la mejor aplicación es la que tú mandas solamente prácticamente confirmando que ya tienes el trabajo de qué estoy hablando si tú entras en un diálogo con un jefe personal una persona de recursos humanos en la manera en la manera que esto es bien y es la persona diciendo miren a esa Tamara yo no me la dejo no va a perder a Tamara esa es la persona que estamos buscando entonces esa es la persona que ya te va a decir haz así haz así y tú tienes prácticamente el trabajo si es así como me lo has contado ya tienes el trabajo entonces la aplicación que mandas que ya es innecesaria porque solamente está documentando prácticamente lo que ya está arreglado por diálogo por teléfono por comunicación es una parte muy extrema que estoy pero vale la pena salirse la cajita de posibilidades de uno y ver posibilidades que están aún más allá para para tener más éxito en un campo que es supremamente competitivo que es aplicar por trabajo hoy en día sobre todo si quieres ir a Europa bueno eso es esto es lo que me lleva ahora me llegó esta carta de Eduardo y me parece genial y estoy muy agradecido con él que le está de acuerdo que la analicemos aquí en en curso Eduardo quiere leerla tú rapidito así como como voladita y yo voy a decir stop y te voy a dar un comentario cuando se me presente alguna cosa entra por favor claro bro dice mella santiago carta de motivación mella santiago de cubo ya para una cosa tú escribirías encima bien arriba carta de motivación no estamos bien estamos bien porque hay a veces gente que escribe carta de motivación ¿no? entonces eso no se escribe eso solamente lo está haciendo para nosotros sigue por favor mella santiago de cuba 20 de noviembre 2021 estimada familia necesitas de una persona confiable que te apoye incondicionalmente en el cuidado de tus hijos me gustaría vivir la experiencia de explorar y conocer la cultura cubana a través de las vivencias de una persona cercana si es así la primera te voy a decir como yo inmediatamente que me viene a mente la primera frase la primera pregunta me encanta me encanta porque yo quiero que sea confiable que incondicionalmente es un poquito exagerado porque es una mentira no va a estar incondicionalmente tú quieres que te paguen tienen que tener comida no es incondicionalmente sino que que les dé el aporte el apoyo adecuado que se interese por los niños que se interese entonces cuidado con lo que estás diciendo la segunda pregunta vivir la experiencia de explorar y conocerla eso es un poquito como te diría como un poquito ya demasiado ¿qué quiere? lo que quiere decir ¿qué quiere decir? le gustaría tener contacto con una persona de Cuba que está preparada a contarles cómo es la vida en Cuba a conocer algo en el mundo por medio de mis ojos eso me parece que se adapta más ¿qué pasa? me parece muy muy bien poder dar este ejemplo lo que tú estás haciendo es una cosa que es muy típica y lo quiero explicar aquí entonces estoy muy agradecido Eduardo las cosas que tú que tú haces y que no lo han hecho las podemos utilizar para aprender un poquito en en Colombia yo hablo de Colombia porque no conozco Cuba pero en Colombia por lo general los latinos tenemos la tendencia de describir cosas y apelar a las emociones ¿no? nosotros tenemos la tendencia de cuando estamos hablando hacer las cosas un poquito más descriptivas de llegar a las emociones y endulzar más endulzar más más como ponerle más 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 emoción y más corazón a la cosa el alemán tiene más la tentación la tentación de contar punto por punto los argumentos entonces aufsälen es número uno para papá número dos para papá número tres para papá ese sería el alemán ¿no? exageradamente un poquito ¿no? el colombiano el cubano sería oiga lo chévere que pasamos y que nada más que para papá papá y echando el cuento la musiquita y la de saborcito ¿no? entonces te está echando picando a la cosa el alemán tiene más la tendencia lo que ellos le llaman CTF ¿quién sabe qué es CTF en Alemania? ¿quién vive en Alemania? Ruth Uyess en Alemania ¿no? ¿has escuchado la palabra CTF? no lo he escuchado pero imagino que será centrarse concentrarse en un solo punto o sea ser resumido bueno CTF es el nombre el nombre más conocido del segundo canal de televisión en Alemania CTF es segundo zweite deutsche alemana fernse televisión pues segundo canal de televisión alemana pero como todo el mundo conoce ese CDF también lo utilizan para practicar esto que al alemán le gusta mucho salen que son números datum que son datos y factum que son los los argumentos factos ¿no? facto ¿no? entonces los hechos ¿cómo? los hechos puntos de puntos muy cosas muy puntuales ¿no? entonces ¿qué? yo hice una escala de 0 a 10 no quiero decir que toda aplicación en Colombia parece una carta de amor y no quiero decir que todas las aplicaciones en la alemana parecen una 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 retagilla de argumentos y de números de puntos de puntos pero en Alemania se tiene más la tendencia de entrar digamos entre 7 y 8 aquí y en Colombia más bien la tendencia entre 2 y 3 aquí entonces pensando que la carnada le debe saber al pescado y no al pescador ¿no? imagínese ¿no? uno poniéndole a un pescado lo que a uno le gusta comer no va a picar o uno comiendo lo que está a un poneo y poniendo carnada no le va a gustar entonces apropiado sería tratar de adaptarse un poco más al método de ellos aquí si vas a aplicar a una tarea en Alemania ¿no? ¿cómo les parece este detalle? no sé si entra si es muy claro si es algo que necesita ser explicado aún más me parece perdón profesor dígame dígame con respecto a la parte alemana si no estoy muy clara en lo que significa o sea usted está hablando de un canal de televisión donde donde están esta parte conceptual o de argumento para para poder explicar ah no perdona perdona lo expliqué mal lo que pasa es que esta abreviación es muy conocida en Alemania CTF se llama CTF pero esta es la abreviación porque es el nombre de un canal de televisión pero no tiene nada que ver solamente con aprenderte la abreviación más fácilmente que es la abreviación también para salen daten y factum entonces que el alemán tiene menos la tendencia de de hacer una aplicación descriptiva ok hacer una una aplicación más bien con datos y con puntos de referencia muy 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 concretos ah ok ya ya ahora estoy entiendo el alemán está más bien por este lado que le gusta punto por punto los argumentos y el latino está más bien por este lado de crear una relación social pues emocional como más más cordial profe una pregunta disculpe y como es que nos vamos para el otro lado que es más sin sentimientos no sea más formal más porque los latinos suelen ser muy sentimentales sin decirle yo quiero ir porque no sé porque estoy acá mal o lo que sea que no que pase pero yo sí me hago cuenta que ellos no les interesan los sentimientos no les interesa no les interesa tu motivo no interesa lo que tú hagas tu metodología esas cosas exactamente estás dándole un punto muy bueno lo que pasa no se puede yo no diría que los alemanes no les interesan los sentimientos a ellos no les interesan tanto como a nosotros y aún menos si se trata de un trabajo a una persona en latinoamérica digamos por lo general hablando muy generalmente la relación social tiene mucho más peso que algunas cosas ahí yo conozco a tal y tal persona y ella dice que yo soy buena buena trabajadora y que dice buena enfermería eso va a tener mucho más peso que tal vez aquí aquí no tiene esos gran pesos entonces ellos van a decir bueno si así es puéstreme sus diplomas compruebe lo que hizo y venga a trabajar dos semanas de prueba para saber si empata con nuestro equipo ellos son mucho más concentrados a los ¿cómo se dirían? facts and arguments no sé cómo se dice en español argumentos a los argumentos ¿no? a los argumentos sin mucha sin mucha ¿cómo se llama? sin mucha florecita sin mucha mermelada alrededor lo que por eso es que yo les digo que hagan su estructura de esa manera que estamos estudiando lo que estamos diciendo aquí estás echando un cuento aquí estás diciendo me gustaría trabajar porque quiero quiero ser parte de su equipo me parece atractivo su compañía estos son los tres puntos claves que representan mis mis capacidades y me gustaría comenzar ya el mes entrante muchas gracias entonces estás con una consulta perdón disculpe que le interrumpa profe una consulta y ¿qué tan conveniente es insertar yo que sé un código QR o un link donde direccione a una página en este caso como LinkedIn donde uno tiene el perfil profesional y ahí están las opiniones de personas que han trabajado con uno y quien le dice este profesional es así ¿es recomendable poner eso? pues mire lo es y no lo es lo es en el caso que sea esencial que sea esencial pero claro lo que le estás poniendo a esa persona que tiene siempre ha dado el caso yo siempre pongo el ejemplo que ese jefe personal tiene 48 48 aplicaciones que leer y que decir hoy lo pones a él en que se meta a investigar sobre su vida sobre tu vida en lugar de decirle a él en la página de motivación ¿qué has hecho tan esencial en relación con la tarea por la posición por ocupar que vale la pena para él que tenga en cuenta? entonces lo que le estás diciendo es mire yo soy bueno pero aquí no se lo muestro y aquí tampoco se lo muestro pero le mando un enlace si usted tiene que saber no tiene que dar un paso dos pasos sino tiene que dar tres o cuatro pasos más entonces lo que pasa estás dificultándole a él filtrar qué informaciones son esenciales para ti que no son no para tu caso ¿entiendes? Osvaldo sí señor sí pero la pregunta pues ¿sí es recomendable o no? no se pone porque generalmente en ese tipo de páginas uno trabaja con empresas multinacionales y a veces en esas páginas quien le referencia es un gerente o quien le dice esa persona trabajó es excelente en la tarea digo no bueno yo lo que haría yo lo que haría le pondría el enlace a esa a esa cuotación precisa esa cita precisa que empate con la tarea no darle la tarea de decir yo te doy mi youtube o yo te doy mi canal de youtube y mira mira como trabajo yo no sino y tal vez tal vez sería si estás trabajando con zinc tal vez sería mejor que cojas una página y le pongas seis pantallazos recortados de opiniones de gerentes o de gerentes de opiniones que sean de valor el que lo vea de una vista pero eso me lo estoy inventando en este momento porque me parece una manera como más fácil de hacer la información accesible claudia por favor yo creo que a la pregunta que dice Osvaldo creo que depende de la empresa a la que uno se postule porque he visto que algunas si piden pero si no lo piden yo creería que ni siquiera nombrar pero si piden puntualmente a veces piden instagram o facebook bueno en ese caso eso sí pero si no no me parece mi opinión bueno yo te deduciría lo siguiente querida claudia querido Osvaldo siempre depende de la situación específica por eso si yo quiero demostrar digamos que en zinc esté una expresión de mi jefe de mi último jefe de trabajo o está un trabajo que yo hice específicamente que tiene que ir con esa tarea pues le llamo la atención y se lo mando de una manera que sea fácil y accesiblemente que no le toque buscar demasiado pero en qué caso Osvaldo lo haría digamos que quieres Osvaldo dime tú a mí digamos si tú me mandas los enlaces de zinc qué quieres que yo haga con eso qué encuentro yo ahí es es la página social de linkedin donde están registrados todas las empresas del mundo las grandes empresas y dentro de esas grandes empresas están las personas que han trabajado para esas empresas entonces obviamente lo que como en el caso que yo me refiero es si es que esa empresa solicita un técnico me invento uno a veces meterle tanta cosa a la página como que se vuelve muy asfixiante según su su indicación entonces la pregunta mía si sería más beneficioso para el para el que está buscando el servicio o este acaso el trabajador decirle en este enlace está resumido toda mi vida laboral de todos los de todos donde he estado y ahí generalmente en esta página sale mi invento microsoft y debajo de microsoft le sale el gerente de microsoft y le dicen trabajó con su experiencia instalación manejo algo así entendido entendido yo lo haría digamos en este lugar ves en este lugar aquí en este lugar le pondrían los enlaces pero por lo general no le daría a esa persona la tarea de meterse a una página y de ahí en adelante seguir pues investigando sobre mi vida que él tiene que digamos es como si le dijera a alguien oye te invito a comer lo llevo a mi casa y le digo ahí en la cocina están los espaguetis y la salsa la harina la leche y todo hasta de comer ¿entiendes? sí señor bueno ¿sí? entonces depende mucho de la situación aquí lo que decimos mucho es hay que darle masticado hay que dárselo masticado mire yo te voy yo voy a salir de la página y les voy a dar un ejemplo por lo menos por ejemplo le quiero dar un ejemplo de mi de mi propia mi propia hoja de vida solamente como para para tener una relación ¿no? bueno no sé si la están viendo en este momento se quemen dos segunditos y ya la vamos a tener es que profe hay una cosa también una cosa es buscar trabajo y otra cosa es que le busquen a uno lo que dice Osvaldo lo que dice Osvaldo es 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 válido porque a través de esa red social de linkedin muchas empresas acuden principalmente allá y a redes sociales porque porque es más rápido lo que estás lo que estás diciendo es poner en linkedin que estás buscando alguna cosa poner informaciones en linkedin vale la pena publicar publicar tus intenciones tu experiencia en linkedin para que te encuentren claro que vale la pena pero entonces estamos hablando de dos cosas diferentes si dos cosas diferentes también puede ser si si una cosa es aplicar y otra cosa es que que la empresa yo como gerente de la empresa o recursos humanos de la empresa yo busque y para buscar linkedin es una herramienta muy muy válida si por ahí es la cosa nada más si es linkedin y hoy en día los jefes de personal están viendo tu vida en facebook la están viendo en zinc en instagram para ver que clase de persona tú eres entonces si no empata con lo que tú dices ay me encanta la música clásica y me encanta tal y tal cosa pero nunca ven que en relación a música clásica estás publicando nada entonces vas a decir esta persona no está diciendo completamente la verdad no ha sido entonces Osvaldo si yo entendí perdona si te entendí mal lo uno es meter en una aplicación como te voy a mostrar enlaces para publicaciones para cosas en linkedin para cosas en zinc que también hay muchos sistemas eso depende de la situación ahora publicar cosas que te hagan atractivo y accesible a ti en el mercado laboral claro que siempre es positivo porque tú estás tú estás tomando la influencia del mercado laboral al mostrar partes de ti que son positivas para tu para decisiones en respecto a tu persona ¿queda esto claro querido Osvaldo? ¿osvaldo? sí señor ¿alguna preguntita al respecto o quedó bien? no, esa era mi duda para ver si es que ha meritado o no poner cierto link para el que un poco averigüe más pero si es hacerle más trabajo a la otra persona entonces lo que sería decisión de uno dependiendo de la situación sí, eso lo puedes poner bien al final si quieres a no ser que mira, eso por ejemplo es mi hoja la cara de mi hoja de vida ahí le digo yo a la persona eso son esta es una aplicación de Jaime Beck esta es mi currículo esta es la compañía que yo he manejado hace muchos años de hacer asesorías estos son mi experiencia profesional con con los las calificaciones de los de las compañías por las cuales he trabajado y estos mis conocimientos de escolares y de estudios y ahí están los documentos entonces yo lo pongo de esta manera que claro que como soy una persona de edad que ya ha tenido una vida laboral muy larga entonces trato de incluirlo en pocas páginas lo que por lo general es bien pesado entonces esa sería la primera página la segunda página da una foto claro mira usted me conoce así en deportivo pero cuando se trata de negocio de una cosa como más formal claro que en corbata y todo y de un momento a otro doy mi imagen y los datos personales con eso tienen ya todos los datos personales después para la próxima página son dos páginas de cuando yo comencé 1970 hasta el hasta el 2006 estoy diciendo qué carrera entonces ellos viendo de abajo para arriba van a ver cada año qué hice y dónde lo hice y aquí comencé cocinero en Steigenberger Graf Zeppelin que aquí fue chef de rank en Londres que aquí estuve en el Kempiske Berlín que aquí estuve haciendo jefe de ventas del Penta Hotel en Berlín y todo hasta llegar a gerente de un hotel en Ding Lager entonces tienen de un vistazo van a ver la hoja de ver que es un poquito pesada pues por los años que tengo y aquí en la última página prácticamente qué estudios hice qué idiomas hablo y algunas cosas adicionales como hobbies y qué capacidades tiene pues para manejar carro lo que sea listo es un poco extenso pero ahora cuando se trata de asesorías cuando no estoy aplicando para un trabajo como hotelero sino para hacer una asesoría les doy esta página esta página es un resumen de las asesorías que he hecho desde 1996 para que vean qué puntos esenciales hice desde 96 en qué áreas del comercio con qué clase de clientes y qué especialidades he tenido en temas especiales para dar cursos en alguna cosa entonces eso y algo que se recomienda también en Alemania que es una cosa especial es lo que llaman la tercera página que aquí en pocas palabras dices tú cuál es el moto de tu vida qué te hace la persona que eres entonces si eres capaz de decir digamos en tres punticos en qué es lo que tú crees qué es lo que te motiva a ti qué es lo esencial en tu vida y cómo se te reconoce como persona es una cosa que se recomienda en algunas compañías que son muy formales ok bueno esto es solamente en mi caso alguna pregunta en mi caso es lo que acompaña la hoja de vida ahí aún no está ni la carta motivación que es muy específica y tampoco está los documentos los documentos y eso lo que decía Isis esos son esos serían como cajas llenas de documentos y eso pero en pdf esos son las 60 páginas más o menos ok ahora otro caso completamente diferente esta es una explicación completamente diferente y ahí vamos a lo que lo que también preguntaba Osvaldo esto es un caso completamente el caso de mi trabajo mi trabajo voluntario social que están viendo una pequeña explicación que estoy haciendo desde 2015 como trabajador social una pequeña explicación en inglés y aquí si vienen todos uno dos tres y sigue las páginas cuatro cinco seis siete ocho nueve ahí están todos los enlaces sobre publicaciones que han que han hecho algunas publicaciones sobre mi trabajo voluntario entonces la persona puede escoger qué clase de medio quiere leer la persona si es el Dolce Vele si es Clarín Mundo si es el Heraldo de Colombia si es Facebook si es sea lo que sea y puede entrar al enlace y mirar enterarse sobre mi persona pero eso no se trata de que yo estoy pidiendo un trabajo sino ofreciendo ofreciendo mi trabajo voluntario para que sepan con quién tienen que ver o qué es lo que yo hago por lo general ok un comentario por favor queda eso claro alguna preguntita profe no sé si es que llegué tarde y de hecho es a los tiempos que me junto con esto para el caso de alguna persona que no tenga muchísimos años de experiencia y estudios básicos de bachillerato pero tiene muchos años de experiencia en cualquier área ¿cómo aplica ahí? no sé si ya explicó para volver a revisar la declaración o ¿cómo se procedería ahí? bueno pero ¿qué qué es lo que se hace falta o qué es lo que estás preguntando? para la carta de motivación o para hacer la solicitud de un trabajo de cualquier actividad digamos que tengo muchos años de experiencia en un área específica pero no se ha terminado el bachillerato y la experiencia es básicamente por haber trabajado y los años de trabajo en ese caso sin tener aquí en Alemania aquí en Alemania se dice o tienes una profesión aprendida y tienes el título para esa profesión o la aprendiste haciéndola entonces lo uno eso tocaría en la situación específica ponerla para Angeleand Angeleand quiere decir que lo trabajaste y lo pero yo creo que vale la pena explicar que nuestras tierras en el pueblo donde yo vivía en la vida que yo llevaba en mi país era común y corriente que uno aprendía esa obra haciéndola lo aprendía de sus padres de sus tíos o lo que sea en la on the job se dice learning on the job entonces parece que me parece esencial que si no tienes documentación no tienes títulos no tienes diploma sobre eso que por lo menos lo expliques el por qué como decía antes en lugar de dejarle de ser la oportunidad de inventarse una cosa que no sea beneficiada de beneficio para ti decirles el por qué tú llegaste y tratar de compensar creativamente compensar si tú no puedes argumentar con tus documentos con tus diplomas y quieres argumentar tienes que argumentarlo de alguna otra manera entonces con más referencias o con la oferta de hacer un periodo de prueba o con la referencia de que ya has hecho una práctica o ofreciendo si usted tiene una duda si soy capaz de hacer el trabajo porque no tengo los documentos permítame por lo menos hacer una práctica en su compañía al hacer la práctica se va a dar cuenta que puedes cómo puedes trabajar y tú te vas a dar cuenta si puedes con la tarea Osvaldo ¿cómo te parece? sí señor comprendido gracias ok muy bien entonces bueno vamos a echarle una miradita rápido a esto la vez entrando yo creo que nos cogió la noche con tantos puntos si ustedes se dan cuenta que es una cosa muy vasta que es muy tiene mucho muchos muchos campos para ver entonces les quiero mostrar en qué seguiríamos nosotros analizaríamos esta carta según estos aspectos seguiríamos con lo de Tamara recalcando por qué hicimos esos pensamientos esos análisis por qué la cambiamos cuando la pasamos al alemán recalcar en qué parte está aplicado este attention interest desire action y aquí digamos está pareto lo que yo trato con muy pocos puntos claves decir mucho entonces si una persona que va a aplicar que va a decir si Tamara trabaja tiene que trabajar con ellos o no va a decir risiciente da una necesidad inmensa se necesitan profesionales yo tengo la experiencia esencial estoy preparada a asumir responsabilidad soy puntual confiable profesional estoy aprendiendo alemán ayúdenme a cumplir con este sueño cumplir con este sueño quiere decir que tienen muchos puntos de motivación para hacer la tarea bien y por favor ayúdenme déjenme apoyarlos con su tarea entonces estás diciendo en muy pocas cosas mucho ese es el pareto esta es la relación en la carta que hicimos con Tamara estamos hablando de la compañía 13 veces y de ella misma solamente 14 veces de una relación completamente diferente 13 a 14 a 4 a 30 ¿no? un balance un poco más bueno creo que por ahí es suficiente muy agradecido con ustedes yo creo que si están de acuerdo por favor escríbanme si están de acuerdo me gustaría seguir elaborando en el tema yo voy a mostrarles las paginitas terminé la presentación pero mostrando en cómo seguiríamos ¿no? seguiríamos nos seguiríamos con esto viendo dónde llegamos a crear atención atención dónde llegamos a crear interés yo les marqué aquí en rojo cuando es atención en rojo cuando es interés en rojo cuando es el deseo de obtenerme como parte del equipo cuando estamos creando eso y la acción cuando estamos haciendo el pedido ustedes me apoyan en realizar un sueño hacen bien en escoger escójanme ¿no? ayúdenme a realizar el sueño y quedan de su respuesta positiva hasta el fin del mes eso es hacer un pedido muy concreto no dejar abierta vamos a hablar sobre puntualidad cómo hacer una cita qué es importante para obtener en una cita los elementos de una cita qué son partes del carácter que son esenciales para 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 hablar de sí mismo yo soy una persona muy puntual yo soy muy confiable yo soy una persona cordial soy muy ordenado bueno sea lo que sea doy click un súfreles si ya lo tuvimos alguna vez el tema puntualidad y ser confiable ser cumplidor de palabras es el punto básico aquí en Alemania ¿no? entonces me gustaría seguir con esto con estos temas y seguir con presentarse al trabajo ahí llegaríamos a este punto de top 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 de llegar a una compañía de saber comunicarse salirse de estrés de saber decir tu profesión en el idioma y de llegar a presentarse de esta manera esos son puntos esenciales que tenemos que aprender punto por punto para llegar a hacer una buena presentación y después llegar a las cosas un poquito más elaboradas de hacer preguntas diferenciadas sobre el trabajo ese es más o menos el panorama grande de los puntos que me gustaría tocar con ustedes si les interesa el tema o volver a alemán como ustedes quieran muchas gracias a todas y todos por participar cualquier comentario aquí quedó unos minuticos angelito gracias por por grabar y Eduardo me avisas hasta cuando necesitas que te apoye con esto preferiblemente después de la próxima clase un abrazo chau 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 chau